A pesar de todo De todas las cosas Me brota la vida Me crecen las rosas A pesar de todo Me llueven luceros Invento el idioma Diciendo Te quiero Un sueño me acuna Y yo me acomodo Mi almohada de luna A pesar de todo A pesar de todo La vida que es dura También es milagro También aventura A pesar de todo Irás adelante La fe en el camino Será tu constante A pesar de todo Dejándola abierta Verás que se cuela el sol Por tu puerta No hay mejor motivo Si encuentras el modo De sentirte vivo A pesar de todo A pesar de todo Estoy aquí puesta Los pájaros sueltos Y el alma de fiesta A pesar de todo Me besa tu brisa Y el duende El ángel Del vino y la risa A pesar de todo El pan y la casa Los chicos que crecen Jugando en la plaza A pesar de todo A pesar de todo La vida que hermosa Siempre y sobre todo De todas las cosas La, 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 la La, 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 la de todas las cosas.